Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. No hay línea de Morena para no trabajar con Gali, Arriaga. El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga descartó que exista línea de algunos actores políticos de Morena de no reunirse con el gobernador José Antonio Gali Fallad, para tratar temas de recursos para los ayuntamientos y de seguridad. En entrevista, dijo que José Antonio Gali es el gobernador, y ha sostenido reuniones de trabajo con él, le merezco todo el respeto, a mí no me impide nadie reunirme con nadie, y trabajaré con el gobernador. Consideró insubstanciales las aspiraciones de algunos actores políticos que buscan ser candidato a lo que podría ser una elección extraordinaria. Es hacerlo de manera vana. No veo problema, esta unidad nos permitirá nombrar al gobernador interino, y al Congreso le toca la responsabilidad. Que nadie se confunda, no habrá otro candidato, no hay otro. Nuestro candidato se llama Luis Miguel Barbosa. Luis Alberto Arriaga, quien fue nombrado coordinador de la zona metropolitana de los presidentes municipales de Morena, comentó que desde hace un mes el gobierno del estado se ausentó y despidió de sus funciones en materia de seguridad, por lo que han tenido que formar una mesa entre ediles para enfrentar esta situación. En torno a la impugnación de la elección no ha tenido nada que ver, sin embargo, si han notado que la autoridad estatal dejó de atender varias de sus responsabilidades. No tanto así, hemos notado un vacío en el gobierno del estado, dejó de hacer al unas cosas. El gobierno se ha venido despidiendo desde hace un mes, y lo más preocupante es que genere un vacío en seguridad y por eso no lo vamos a permitir y hemos solicitado a la Secretaría de Seguridad para que haya un representante en la mesa y trabajar de la mano. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Gracias. Gracias.